Es guerrilleros y miembros de la comunidad del Cesar instalan una tubería de 9 kilómetros. La obra es realizada en el marco de un proyecto de la FAO, financiado por el Fondo Europeo para la Paz y acompañado por la misión de la ONU. Este trabajo comunitario beneficiará a cerca de mil personas, entre ellas unas 300 entre reincorporados y sus familiares que habitan en la vereda Tierra Grata. Este es un proyecto que estamos ejecutando con la FAO para facilitarle también agua a la comunidad del Mirador, que es una comunidad aquí muy cercana a nuestro espacio territorial y lo estamos haciendo con el trabajo conjunto de las dos comunidades. Entonces, en tres semanas, los excombatientes del ETCR colocaron 517 jornales y la comunidad del Mirador colocó 265. Nadie recibe un peso por los jornales, pues se trata de un proyecto vital para las comunidades, pues las dos carecen del preciado líquido. Hay días en que han participado hasta 115 voluntarios dedicados a instalar unas largas y pesadas mangueras de 3 pulgadas por cerca de 9 kilómetros de terreno montañoso. Desde la bocatoma que está cerca al río Chiriaimo, en el Alto de la Virgen hasta dos puntos, uno en la vereda Tierra Grata y otro en el corregimiento de San José de Oriente, se han vivido largas jornadas de trabajo para subir la manguera, pegarla, enterrarla y lograrla conectar a la bocatoma. La obra, que se espera este lista en septiembre, se realiza en el marco del proyecto de integración para la reconciliación de la FAO, financiado por el Fondo Europeo para la Paz y apoyado por el Ejército, la ARN y el SENA. La misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia, por su parte, acompaña las labores en el terreno. Y la comunidad del Mirador colocó 265. Falta todavía balancear el trabajo de la semana anterior y de esta, donde también estamos desarrollando ya no tanto un trabajo demasiado grande en cuanto a voluntariado, porque ya lo que está haciendo es muy práctico, muy preciso, entonces meter mucha gente sería perder tiempo. Pero en eso estamos. Gracias. 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 Gracias.